Información de último minuto, nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. 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 Presidente Constitucional de Venezuela. Presidente Constitucional de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 Humberto Fernández Morán, y todavía nos quedan muchas tareas con otras científicas y con otros científicos de la patria, también para elevar su memoria histórica y compartir sus semblanzas. Porque uno tiene que inspirarse en quienes estuvieron, en sus valores, en qué nos movió, qué hicieron, qué dejaron. La vida es corta. Si uno lo pone a comparar con el periodo que dicen que ha existido el Homo Sapiens, ¿verdad? El Homo Sapiens dice que ahora la última teoría que está sobre la Tierra hace 300.000 años, o sea nosotros, los Homo Sapiens, que son 30, 50, 80, 100 años en los 300.000 años. Pero no es la cantidad de años que uno viva. Sino lo que uno haga, lo que uno construya, lo que uno deje. Y Humberto Fernández Morán, sin lugar a duda, tiene que ser un ícono para que nuestros niños, niñas, nuestra juventud, eso que llamamos semillero, se enamore de la ciencia, del conocimiento, de la creación. La independencia verdadera en estos tiempos, se lo explicaba yo a varios embajadores que me reuní en estos días, algunos invitados internacionales que llegan siempre por allí, le decía la independencia, esa por la cual se derramó tanta sangre hace 200 años. La independencia política de hace 200 años, hoy es la independencia del conocimiento. Hoy es la independencia que a través de la ciencia y la tecnología puede convertir en un país, en un país que camine con pies propios, porque tiene cabeza propia, tiene pensamiento. Triste de aquel país que crea que siendo simplemente consumidor de conocimiento, consumidor de tecnología, consumidor de innovaciones foráneas, va a tener derecho a la existencia y a la vida. Sencillamente, no. El derecho a la vida y al futuro de nuestro país se gesta en estos centros de conocimiento y con los semilleros científicos. Y para que haya semilleros científicos, nuestros niños y niñas, nuestra juventud, tiene que enamorarse del estudio, del conocimiento, volver a los libros, volver a la escritura manual, muchachos. Porque la juventud, bueno, nosotros lo sabemos, Sila y yo tenemos 10 nietas y 7 nietos de todas las edades y ninguno le gusta escribir con el lápiz o el lapicero. ¿Ustedes escriben con lapicero? Más o menos, ¿verdad? Una vez cada tres meses. Lo que fue el desarrollo de esto que está aquí, el Homo Sapiens, el desarrollo del conocimiento, la influencia que tuvo las manos, la precisión para el desarrollo del cerebro, el desarrollo pleno del cerebro. Por eso, quienes conocen y han estudiado el tema en las ciencias sociales, Pedro, recomiendan que los procesos educativos empiecen enseñando a los niños a usar las manos para sembrar la tierra, para hacer una obra de artesanía, para jugar con sus manos, para construir. Así que tenemos que enamorar al semillero del estudio, del conocimiento, del libro que se subraya, que se debate, del trabajo que sale del cerebro que crea, que escribe, que comparte. Tenemos que volver al estudio, al círculo de estudio, al debate. Y yo creo que no es difícil. Yo creo que si nos empeñamos, lo estaba hablando con el compañero Héctor Rodríguez todos estos días, si nos empeñamos en las escuelas, en los colegios, en los liceos, en volver al libro, a la escritura manual, al debate, al estudio, en poner de un lado la laptop, en poner de un lado la pantalla del teléfono y dedicar cuatro o cinco horas a intercambiar, a conversar, a estudiar, creo que le estaremos haciendo un gran favor a las generaciones que en el futuro van a tener en sus manos el desarrollo del país. No podemos rendirnos, porque hay gente que se rinde. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, pero no podemos rendirnos, ¿verdad? Que los niños y niñas de todas estas épocas y la juventud, ya nos rendimos. Abandonaron la escritura, abandonaron la lectura, abandonaron el racionamiento y solamente están detrás de las emociones que provoca un video de TikTok. Reflexiones. Fíjense que ayer en 14 estados, de los 50 estados de Estados Unidos, valga tantos estados, en 14 estados de los 50 que está compuesto Estados Unidos, demandaron a TikTok. ¿Ustedes no vieron la noticia? Lo demandaron con pruebas fehacientes sólidas en Estados Unidos, no en Venezuela. Si hubiera pasado en Venezuela ya estuvieran acusando a Maduro de qué? De dictador. Maduro es un dictador. Eres un dictador, Maduro. Te acuso yo mismo. Ah, como en Estados Unidos es, chévere. Es la libertad. Pero yo me puse a leer los escritos que metió el estado de California, que metió Massachusetts. Varios escritos. Yo me pongo a leer eso en la madrugada. Mientras descanso la mente, me pongo a leer eso. Mira, aquí tengo al ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez. Miren, ellos acusan con pruebas fehacientes de que TikTok crea mecanismos tecnológicos para generar adicción y que afecta severamente la salud mental de los niños y de las niñas. No fue Venezuela que denunció eso. Estados Unidos. Nosotros sí hemos visto, ¿verdad? Esas manifestaciones. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna para el virus de no pensar? Para el virus de la dependencia. Para el virus de la manipulación emocional que generan a veces las redes sociales. Para el virus de no puedo estar sin ella, que no es una canción para una novia, sino no puedo estar sin ella, no puedo estar sin Instagram o TikTok. ¿Cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es volvernos seres humanos otra vez. Conversar, debatir, estudiar, escribir, compartir y generar esta hermosura que se está generando, que es el semillero científico. Te felicito. Tenemos una meta, que es llegar a 450 mil niños y niñas y jóvenes. Yo también estoy peleado con el concepto de adolescente. Me perdonen los psicólogos, porque nadie adolece. Que podemos adolecer somos nosotros, que nos llenamos, quién sabe, de cosas, ¿verdad? Cuando ya estamos grandes. Pero un muchacho que viene a los 10 años, 12, 14, ¿de qué adolece? ¿Por qué le decimos que adolece, Pedro? No adolece, chico, está construyendo. En vez de adolescente habría que decirle niños, niñas y construyentes. Estos construyentes, ¿verdad? Que están construyendo algo, están descubriendo el mundo, están rehaciendo el mundo. Entonces le ponen un calificativo peyorativo. Gabriela, ¿tú no has pensado eso? Sí, presidente, usted nos ha comentado. Entonces decimos jóvenes, decimos que están en un proceso de evolución hacia la fase juvenil y adulta. Pero yo creo que también esa perspectiva es una mirada heredada del modelo eurocentrista, de querer fragmentar el proceso humano de la vida. Y creo que cada etapa de la vida tiene sus momentos hermosos. Nosotros, en el caso del semillero científico, iniciamos por una instrucción de usted a convocar desde las escuelas, desde los espacios de las comunidades, con actividades pequeñas y lúdicas científicas, estrategias, experimentos didácticos para acercarnos a la juventud y hablarle de la ciencia. Ya esto es un cohete, presidente. Un cohete de más de 213 mil. Pero no de Elon Musk. No, es un cohete nuestro. Nuestro cohete. Es un cohete nuestro para soñar todo. Para soñar todo, para soñar el porvenir, el futuro, la ciencia venezolana, el derecho al pensamiento, el derecho a la comprensión. También nos estamos jugando eso con el semillero científico, para los nuevos desafíos éticos que tiene la humanidad. Nos acompaña el Comité de Bioética del Ministerio. Cuando nosotros hablamos de 213 mil niños, semanalmente el presidente recibe la encuesta y cómo vamos por los estados, aumentando la participación. Tenemos una meta para el semillero científico. Es una idea maravillosa. Empezó, como todo, como pruebas piloto. Empezó a funcionar bien aquí. Y fue maravilloso. Acá, allá. Y ya lo estamos nacionalizando. La meta es 450 mil niños, niñas y jóvenes. Y ya en este momento estamos atendiendo, incorporados en el plan del semillero científico de Venezuela, 213 mil 887 niños y niñas incorporados. Tenemos 171 núcleos de infocentros en todo el país atendiendo al semillero. 36 núcleos de robótica en escuelas y liceos, fundamentalmente en Caracas y Miranda por ahora. Tenemos 17 meganúcleos de robótica en Zulia, Miranda, Yaracuy, Lara, Caracas y La Guaira. Tres salas de ciencia. Así que solamente en robótica se están atendiendo y desarrollando 94 mil 708 niños, niñas y jóvenes. Imagínense ustedes cómo se integran, cómo se identifican y cómo hacen suya los avances en la robótica. Que nuestros muchachos están saliendo al mundo y están asombrando en los concursos y participaciones internacionales que recientemente han estado. Es una de las cosas más maravillosas de la gran misión Ciencia y Tecnología que lleva el nombre de Humberto Fernández Morán. Tenemos un pase, ¿verdad? Un pase al Centro Didáctico para la Enseñanza de la Ciencia, en Carabobo, para que ustedes vean cómo está dirigida toda esta planificación de la gran misión Ciencia y Tecnología. Doctor Humberto Fernández Morán, ¿a dónde debe estar? A los centros educativos, a los niños, a las niñas, a la juventud, para entregarle el poder más grande que pueda tener un ser humano. No es el poder económico, no es el poder político, es el poder del conocimiento y en el siglo XXI el poder aplicado de la ciencia y tecnología. Adelante Carabobo, allá está el gobernador Lacaba, adelante. Hoy nos encontramos en el Centro Didáctico para la Enseñanza de la Ciencia, un espacio creado, presidente, para poder, repito, cambiar toda la forma y la manera en cómo nuestros muchachos reciben, se motivan y absorben la enseñanza. Una enseñanza dirigida al tema científico, matemática, física, química, robótica, astronomía. Y esto, de verdad que a mí me ha dejado sorprendido, presidente. Y se lo digo porque hoy he visto un espíritu entre niños, estudiantes, profesores, increíble. Mire, hoy me acompañan Damari Hernández, la viceministra para la comunalización de la ciencia para la producción. Matik Medina, presidente del Centro Nacional de Tecnología Química. Nuestra hermana Xiomara Luna, la responsable de la zona educativa del Estado Carabobo. Y Efraín Marín, el presidente de Fundacite. Yo quiero, presidente, que ahora le podamos enseñar a toda Venezuela esta maravillosa herramienta que usted le ha dotado a nuestro Estado y a nuestros estudiantes. Fíjense, estas son cosas hermosas, presidente. Aquí tenemos nuestros científicos del semillero que, bueno, que ya están bastante educados y son unos mini genios que en el mañana nos darán muchas alegrías. Fíjense, aquí tenemos, presidente, toda una cantidad de cubículos que pueden mostrar y que muestran todo el tema de la parte de los minerales no metálicos presentes en el Estado Carabobo para que todos nuestros estudiantes sepan de qué está compuesto el territorio, la tierra del Estado Carabobo. Después, aquí tenemos toda la parte de comunicaciones, la parte de satélites. Yo quería que nuestra viceministra también nos diera unas indicaciones de este maravilloso espacio que, repito, lo que hace es motivar, motivar y motivar. Sí, presidente. Bueno, contamos con este espacio, el centro didáctico en Núcleo Carabobo. Ya contamos en la inauguración, en abril, con el lanzamiento de la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán, su primera edición, por así decirlo, en el Estado La Guaira. Ya contamos con un centro como este en el Estado Miranda y hoy estamos aperturando el Núcleo Carabobo, con toda la potencialidad de más de 600 metros cuadrados, donde podemos tener una infraestructura que cuenta con laboratorios de física, de biología, de matemática, meganúcleo de robótica educativa, auditorios y sobre todo, por supuesto, la fase de una sala de lectura para nuestros niños, niñas y jóvenes. Correcto. Bueno, y aquí estamos entrando, nada más y nada menos que al laboratorio de física. Acompáñenme, nuestros científicos. Aquí tenemos a los profesores. Biología, biología y química. A los estudiantes, aquí, no, perdón, aquí está el laboratorio de química y de biología. Profesor, ¿qué nos puede decir rápidamente para que mostremos en las cámaras todas las cosas que aquí se pueden hacer? Ok, bueno, primeramente aquí, el objetivo de esta sala de ciencia, de química y biología, ¿verdad? Es hacer experimentos rápidos, sencillos, de alto impacto para los muchachos, ¿verdad? Una química amigable, una química digerible, que ellos puedan entender y ellos mismos puedan interactuar, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a hacer el siguiente experimento. Esto que tenemos aquí se llama polímero superabsorbente, ¿verdad? Agrégalo aquí, por favor. Agrega dos, tres cucharaditas. Nuestra joven procede a hacernos, y esta es una reacción química que se va a hacer ahí, ¿no? Exactamente. Agrega dos boticas de colorante, por favor. El experimento se llama creando nieve artificial. Ok, ahora van a proceder a agregar un poquito de agua. Tú, agarra, levántalo por favor para que se observe. Sí, agregamos el agua. Agrega, agrega, sin miedo, tranquila. No va a explotar, tranquila. Bátalo un poquito. Sí, agregale dos goticas más de colorante, por favor. De colorante. Son reacciones químicas hechas en nuestros laboratorios. Y observamos la creación de la nieve artificial. Se solidifica. Exactamente, se solidifica rápidamente. Y esto es un experimento sencillo y rápido, ¿verdad? Y es importante porque son cosas cotidianas. ¿Dónde podemos encontrar este polímero superabsorbente? Lo podemos encontrar dentro de los pañales. Sí, esto es lo que hace que los pañales absorban. Absorban. Exactamente. Correcto. También dentro de las toallas femeninas. Bueno, muy bien. Bueno, de aquí pasamos ahora al laboratorio de biología. Aquí tenemos rápidamente, profe. Ajá, ¿qué tenemos aquí? La intención es que los chicos conozcan las características morfológicas y la estructura anatómica del cuerpo. Y así como los sistemas, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el sistema urinario. La intención es esa, de una manera didáctico, la intención es esa, de una manera didáctica, podemos aquí ver las piezas, conocer, por ejemplo, el sistema digestivo y la importancia que tiene y cómo él químicamente transforma los nutrientes en energía para el cuerpo. Sí, así, y el intentino delgado, el intentino grueso. No se lo digo porque yo tengo uno solo, pero bueno, ahí voy. Bueno, seguimos, pues. Bueno, presidente, como usted ve, esta manera extraordinaria de poder recibir la, bueno, la instrucción científica. Pero mire, aquí tenemos ahora el laboratorio de física con nuestro profe. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué nos puede decir rápidamente en el laboratorio de física con los estudiantes? Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, señor gobernador. Gracias a su gestión y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estudiantes de la Escuela Técnica Fermín Toro, de primero, tercero y quinto año, han hecho prácticas el día de hoy de la ley de Ohm, cómo armar circuitos eléctricos en forma didáctica de armar un rompecabezas, leyes de la física mecánica, donde se ha hecho práctica de un experimento del plano inclinado con un dinamómetro y leyes del magnetismo, incluyendo la cuarta ley de Maxwell. Muy bien, profe. Aquí vemos cómo, bueno, toda esta cantidad de herramientas nos permiten ir profundizando, presidente, en el tema de las varias, bueno, materias que tiene que ver el tema científico. Y aquí estamos entrando en un espacio espectacular, que es la sala, presidente, de astronomía. Dice, ¿qué nos puede decir aquí? Aquí está la profesora y aquí están los niños. Miren qué maravilla todo esto. Bueno, debemos acotar que este es uno de los cubículos de las salas interactivas con las que cuentan los centros didácticos para la enseñanza de las ciencias. Tenemos en este momento astronomía, pero no podemos dejar de mencionar que, por supuesto, tenemos inteligencia artificial, telecomunicaciones, química y todo lo que representa las potencialidades del conocimiento, la industria, la innovación y el desarrollo del Estado Carabobo, porque los centros didácticos los hacemos también temáticos para explotar e incentivar el fortalecimiento de la ciencia local. Por supuesto, aquí no queremos que nuestros niños y jóvenes puedan estar interactuando y que la profesora nos explique qué hacemos acá con astronomía. Buenas tardes. Este es un espacio dedicado a la astronomía y a la astrofísica, donde los niños van a interactuar de cómo están ubicados los planetas dentro del sistema solar y van a demostrar sus habilidades. Y más que todo, buscamos aquí, podemos relacionar la física con los planetas. ¿Por qué? Porque nos permite determinar cuáles son los movimientos de esos planetas y por qué las estrellas brillan. A continuación, los niños se encuentran dentro de las pantallas digitales a través de una aplicación de Star Wars que nos permite a nosotros ubicar las constelaciones. Por ejemplo, uno de los compañeros allí tiene el planeta Saturno. Por favor, el planeta Saturno se encuentra ubicado aquí. Detrás del planeta Saturno podemos encontrar cada una de nuestras constelaciones. Bueno, estas son tantas de las cosas que vemos aquí, presidente. Bueno, adelante, presidente, desde allá. Ciudad, desde aquí, poder mostrar y llevar al máximo nivel en los centros didácticos para la enseñanza de las ciencias. Aquí se tiene una meta de interactuar y atender más de 310.000 estudiantes, de cara bobo nada más. Ahora, ahorita tenemos centros didácticos en La Guaira, que va muy bien, Miranda y Carabobo. Y tenemos que tener, al finalizar el año escolar, los centros didácticos en todo el país, en los 23 estados, más en la capital, Caracas, en las 24 entidades federales. Todo lo que hagamos por el conocimiento, con valores, con ética, con patriotismo, con amor, con verdadera espiritualidad. Todo lo que hagamos por formar jóvenes científicos, niños y niñas científicas, con ética, con valores, con amor por su patria, Con amor por la humanidad, lo estamos haciendo como garantía de un futuro esplendoroso que le toca a Venezuela en el horizonte. Con la ciencia, todo se puede, con el conocimiento, todo se puede. Afortunadamente, a diferencia de hace 50 años, 100 años, el conocimiento cada vez más horizontal, más transversal, a menos que vengan unos extraterrestres, pues, que traigan otra cosa, pero, conocimiento humano. Venezuela, así le duela a quien le duela, porque las cosas buenas que hacemos aquí, que es para beneficio de todos los venezolanos y venezolanas, les arde a algunos, porque quieren que las cosas no avancen, porque les da rabia que el país consiga su propio camino. Entonces, si decretamos la Navidad para adelantar la felicidad, brincan y gritan y lloran. Si avanzamos, porque estamos avanzando con la gran misión, ciencia y tecnología, doctor Humberto Fernández Morán, en los vértices, en cada área, entonces sacan artículos. Ahí sacaron un artículo tendencioso, feo, en una revista prestigiosa llamada Science. ¿Se pronuncia así? Science. Science. Y en la revista Nature. Ahí está, lo firman unos tipos ahí, diciendo que es mentira que Venezuela tiene una poderosa base científica. que tiene una poderosa comunidad de científicos y científicas. Que es mentira que estamos avanzando y hemos conseguido soluciones prácticas a mil cosas, de la industria, de la agricultura, de la salud. ¿Cómo es que decía Cervantes en su gran novela? Sancho, si los perros ladran es porque avanzamos, sigamos avanzando, la Cava, con los centros didácticos de enseñanza de la ciencia para los niños, para las niñas, para la juventud. Esto parece un juego de pelota, ¿vale? Los muchachos de Infocentro, mira. Y Canaima, y Canaima. Esta juventud hermosa. Y ahora nos vamos de carabobo, porque mostramos perlitas. Sobre todo para afincarnos en la meta. Ya sabes, Gabriela, conversan bien, me piden los recursos, por plata, no se preocupen. Que no hay. Eso es un chiste, un chiste malo, ustedes saben. Cuando uno le dice, mire jefe, tal cosa, yo siempre le digo, por plata usted no se preocupe, siga avanzando. Gracias jefe, por plata no se preocupe que no hay. ¿Verdad, Pedro? Un chiste malo, pero bueno. Parimos, vale, los recursos se paren. ¿Verdad? Hemos aprendido a hacer muchísimo. No, 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 con nada. Y ahora que vamos mejorando, tú sabes, un poquito, entonces la platica tiene que rendir para todo. Pero si la plata es para invertir en los niños, en las niñas, en la juventud, en el futuro, en el conocimiento y en la ciencia, siempre conseguiremos los recursos y tenemos que cumplir la meta del vértice de llegar a tener un centro didáctico para la enseñanza de la ciencia en las 24 entidades federales del país. Y ahora nos vamos directamente a San José de Barlovento. Barlovento, Barlovento, qué belleza recordar hace unas semanas atrás cuando fuimos por allá, Gabriela, Ricardo, Silita, aquí está mi esposa, Silita, también le pegó frío. Qué felicidad recordar el empuje y la alegría de la gente en las calles de Caucagua, de Acevedo. Y allá nos vamos directamente, municipio Andrés Bello, en la calle Malabar. Vamos a proceder a inaugurar el meganúcleo, le dijeron así, no es cualquier núcleo. Es el meganúcleo de robótica de Barlovento, que lleva el nombre de Guillermo Rivas. Vamos a darle la palabra al científico Luis La Rosa, presidente de Infocentro. Adelante. Saludos, presidente, saludos, pueblos venezolanos. Estamos acá en el municipio de Andrés Bello, en la comunidad de San José de Barlovento, en este gran meganúcleo de robótica. Me acompaña el compañero gobernador Elio Serrano, el compañero Luis, director del Centro de Investigación de Barlovento. Este es el meganúcleo número 5 del Estado Miranda y también tenemos 22 núcleos de robótica a nivel del Estado Miranda. Bueno, el día de hoy, presidente, con esta gran alegría de este pueblo barloventeño, con los cimarrones y cimarronas de acá de Barlovento, damos apertura a este gran espacio del estrés y conocimiento de nuestra juventud científica, de nuestro gran semillero científico. Aquí está el compañerito Alexis, que nos va a enseñar hoy, bueno, nada más en una sola semana de capacitación, bueno, estamos corriendo códigos, el compañero Alexander, corriendo códigos de programación en robótica, porque no es nada más el diseño del robot, que es la primera etapa, sino que también nuestros chamos y chamas están programando estos robots en cuanto a órdenes para poder cumplir algunas funciones, en el caso de Alexander. Vamos a correr un código en esta interfaz de Python ahorita. Vamos a ordenarle al robot que corra por nueve segundos, haga un giro de 360 grados y se devuelva otra vez a su mismo punto. Ahí vamos al robot. Este es parte de nuestro kit Ultimate 2.0, presidente, que es el que venimos formando a nuestros chamos y chamas a nivel nacional. Es una herramienta muy importante en el área de robótica. Tenemos ahorita a nivel nacional, en estos todos nuestros infocentros, en estos 171 infocentros, estos kits, con sus tabletas Canaima dotados, completamente todos con nuestros facilitadores y facilitadoras y docentes formados a nivel nacional. Quiero que nos acompañen. Vamos a darle un aplauso al compañero Alexander por esta gran demostración y vamos a ver este gran cohete que tenemos acá, que estamos formando el día de hoy, acá en Barlovento, compañero presidente, pueblo venezolano. Aquí está nuestro cohete de semillero científico barloventeño formándose en robótica. Esta es ya la segunda corte de formación que tenemos acá en el Estado y que, bueno, viene en el módulo 1 aprendiendo cómo ensamblar el robot. Además de ensamblar el robot, viene el tema de la programación en dos lenguajes de programación, Scrap y Python, y después de esto le damos diseño e impresión 3D. También ven el área de electrónica, ensamblaje de electrónica a través de nuestro sistema formativo, Tinkercad, que también es completamente en línea, y también lo ven de manera teórica en el salón. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero gobernador, Helio Sierra Alta. Helio Serrano. Sí, realmente, presidente, estamos de verdad emocionados. De verdad, esto es impresionante lo que uno ve. Pueblo adentro, de aquí de Barlovento, no es solamente en las capitales de los estados, sino aquí en el pueblo de Barlovento, estamos no solamente inaugurando este espacio para que nuestros jóvenes, nuestros niños, sueñen y creen en función de la vida, con conciencia para la vida. Y aquí hemos no solamente acondicionado este espacio para este megacentro, meganúcleo de robótica, sino que además de eso, hemos hecho todo un acondicionamiento integral que permite, entonces, que nuestros niños tengan acceso a la ciencia y a la tecnología. Aquí este espacio es el Centro de Estudios Integrales de Barlovento, CEIBA se llama, pero este meganúcleo de robótica tiene el nombre de Guillermo Rivas. Y por cierto, yo quería que nuestro compañero Luis Perdomo nos indicara exactamente cuál es la síntesis de por qué se llama Guillermo Rivas este espacio. Saludos, presidente, y toda la audiencia. De verdad, bien emocionado. Emocionado porque una vez más se está haciendo historia, estamos haciendo historia, y estamos de alguna manera saldando una historia en comunidades afro, afro-venezolanas, a través del gobierno bolivariano que usted preside, ¿no? Y estamos haciendo historia porque este meganúcleo de robótica se llama el Cimarron Guillermo Rivas. Guillermo Rivas fue quien levantó su bandera en contra de la colonia española en el cumbe de Ocoita. Hoy, comunidad que lleva el mismo nombre en el municipio de Acevedo. Y para nosotros, de verdad, es un orgullo poder contar que a través del gobierno bolivariano, y a través de la gobernación, y con Luis La Rosa, que hemos estado batallando aquí, y todo su equipo, el hecho de que hoy aquí estemos inaugurando este meganúcleo de robótica, ¿de acuerdo? Que va a beneficiar a nuestros muchachos. El espíritu de Guillermo Rivas está hoy aquí con nosotros, aunque aparentemente no se vea, pero está con nosotros, ¿de acuerdo? Está acompañándonos, así como él lo hizo, por un proceso libertario, que, por cierto, estamos en el mes de octubre, presidente, y estamos en el marco del encuentro de tres mundos, es decir, el mundo indígena, español, afro, y español, ¿de acuerdo? Y entonces, con esto, una vez más, estamos celebrando también esta inauguración, que al mismo tiempo, este Centro de Estudio Integral, el CEIBA, contiene un centro de documentación, único en su estilo, incluso en Venezuela, que tiene más de 1.700 referencias bibliográficas, y que debe ser, a nuestra manera de ver las cosas, potenciado, debe ser dotado, le comentábamos eso a Elio hace un rato, y a Luis Larrosa, de que esto debe ser así, y lo estamos compartiendo con usted, presidente. Esperamos que usted asuma el compromiso, porque la idea es contar con esa serie de informaciones, para que a la hora de que nuestros muchachos puedan potenciar, como usted lo decía hace un rato, su conocimiento, su escritura, su lectura, con este centro de información, de documentación, que tenemos aquí, que es el centro de documentación, que lleva el, que está contentivo aquí, en el Centro de Estudio Integral, de Barloento. Sí, presidente, también quiero resaltar la participación, en este hermoso proyecto, de nuestra juventud, genial, de esta generación, genial. Tenemos nuestra facilitadora, de este espacio, nuestros dos facilitadores, ellos son jóvenes estudiantes universitarios, que estamos captando en todo el país. Nosotros, nuestros compañeros y compañeras, de las escuelas técnicas, compañeros estudiantes universitarios, son hoy, más de 120 facilitadores y facilitadoras, de los núcleos de robótica, dando oportunidad de conocimiento, de aprendizaje, y también de que puedan enseñar. Si el capitalismo puede captar, también, la juventud, que está estudiando, y no está estudiando, buscándole forma a nuestra obligación, también, con la juventud, es que también puedan estudiar, y puedan usar estos espacios, para capacitar, también, las otras generaciones, y las otras juventudes. Entonces, voy a darle la palabra, a una de ellas, que es nuestra compañerita, que está acá, para que, bueno, converse con usted. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Iguaramato, presidente, soy facilitadora del meganúcleo de robótica, Guillermo Rivas, en San José de Barlovento, y bueno, para nosotros ha sido, una experiencia bastante educativa, y también divertida, el hecho de estar acá, formando a nuestros niños y niñas, en robótica, ya que, yo creo que es una oportunidad, bastante interesante, y, digamos que fomenta, el desarrollo, de la juventud, en nuestro país. yo personalmente estudio, relaciones internacionales, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y en el contexto internacional, yo creo que esto sería una oportunidad, súper importante, súper importante, para lograr el desarrollo, de nuestra juventud. Gracias. Bueno, presidente, y con este gran aplauso, y ese gran abrazo, desde acá, desde el pueblo balaventeño, nos despedimos, de todos y todas, desde el pueblo de los cimarrones. Muchas gracias. Yo me estaba tomando un chocolate, de cacao balaventeño, porque aquí llegó, el frío también, aquí en las montañas del Alto de Pipe, pega el chocolate, oíste, pues me lo tomé rapidito, para poder recibir el pase, me quemé la lengua, y además le ponen unos pedacitos, de queso blanco, y el queso absorbe el calor, y cuando lo muerde, te quema también. Bueno, muy bonito todo, oíste, déjame decirte, estuve escuchando al profesor, Luis Perdomo, sus reflexiones, Luis, muy bonito, que nos hayas explicado, quién, es Guillermo Rivas, no quién fue, porque Guillermo Rivas, fue el gran cimarrón, que levantó la bandera, anti esclavista, cuando el imperio español, trajo, la muy moderna institución, respetada, de los derechos humanos, el imperio español, que respetó siempre, los derechos humanos, de traer esclavos, de la madre África, aplauso, para el imperio español, por crear el esclavismo, muy bien, y no han querido pedir perdón, el presidente López Obrador, le dijo, pidan perdón, al rey de España, y el rey de España, soberbio, dijo, no tenemos nada, que pedir perdón, ellos salen, el 12 de octubre, a celebrar, el día, de la raza, el día de España, no podrían conseguir otro día, porque el 12 de octubre, para toda la América, sobre todo, para nuestra América, es el día, en que empezó el genocidio, el exterminio, el esclavismo, el colonialismo, no es ningún día, para celebrar, el 12 de octubre, no es para celebrar, ni el día de España, ni el día de nada, es el día de la sangre, de la muerte, de la esclavitud, esa es la verdad, y para nosotros, es el día, de la resistencia, de la vida, sobre la muerte, de la libertad, sobre el esclavismo, de la idea republicana, sobre la monarquía, por eso, bien bonito, lo que habló, y que le hayan puesto, el nombre del gran cimarrón, Guillermo Rivas, a un centro científico, del siglo XXI, a, a donde esté, profesor Perdomo, a donde esté, ese espíritu, debe estar feliz, el negro Guillermo, Guillermo Rivas, negro cimarrón, y también, muy bellas, las reflexiones, de Adriana Guaramato, del gobernador, Helio Sierra Alta, como le dice, la rosa, Helio Serrano, bueno, dijo el profesor Perdomo, que él necesita apoyo, verdad Perdomo, para reforzar, el centro, de documentación, tome nota, y encargo, a la ministra Gabriela, para que de inmediato, se comunique contigo, para que ustedes reciban, todo el apoyo, que necesita el centro, de documentación, ahí, en San José de Barlovento, continúen allí, ustedes se imaginan, esos niños, y esas niñas, dentro de, diez años, se imaginan, la Venezuela, dentro de diez años, marcada, por el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, será otra Venezuela, será un país, totalmente distinto, el que hemos conocido, será un país, totalmente distinto, al que tenemos, será el país, de la máxima felicidad social, que soñó Bolívar, el país, de la prosperidad, el país potencia, lo he dicho, y lo repito, Venezuela, será el asombro, del mundo, porque hemos encontrado, nuestro camino, y nada, ni nadie, nos sacará, de ese camino, de independencia, y ciencia, bueno, ahora nos vamos, de Barlovento, como dice, el profesor Perdomo, el encuentro, de los tres mundos, en Valencia, estaba el mundo español, con la cava, aunque la cava, es medio italiano, en Barlovento, estaban los africanos, y ahora nos vamos, directamente, al Amazonas, al tercer mundo, al mundo, de los ancestros, de las tradiciones, de la fuerza india, porque allá, tengo la felicidad, te doy las gracias, Gabriela, te doy las gracias, Ricardo, le doy las gracias, a todos los que, pusieron su empeño, porque, por fin, luego de insistir, bastante tiempo, en que, instaláramos, un instituto científico, de investigación, y ciencia aplicada, para, unir, el conocimiento, de la medicina, tradicional, y ancestral, con el poder curativo, que tiene el Amazonas, unirlo, a las ciencias, médicas, que conocemos, por fin, después de tanto insistir, tanto elaborar, tanto trabajar, vamos a proceder, a inaugurar, oficialmente, el centro, de investigación, científica, de medicina, tradicional, y ancestral, del Amazonas, adelante, gobernador, saludo, presidente, saludo, ministra, estamos, dando cumplimiento, y concreción, a uno de sus sueños, cuando visitó, esta hermosa tierra, de Amazonas, nos dijo, hay que pensar, en la medicina, del futuro, y la medicina, del futuro, es la medicina, natural, por eso, nos intruyó, a que conjuntamente, con el ministerio, se construyera, este centro, de investigaciones, para la medicina, tradicional, y ancestral, y aquí estamos, dándole cumplimiento, a esa orden, a esa instrucción, que usted nos diera, y estamos realmente, felices, presidente, porque nos estamos, colocando, como apuntal, de lo que debe ser, la medicina, del futuro, y para ello, nos acompaña, el profesor Alberto, que es, el director del IBI, y el profesor, Alex Segarra, quien, por muchos años, estuvo con nosotros, en la Universidad de los Andes, en la ULA, que nos va a ayudar, al frente, de la institución, como tal, Alberto, vamos a decirle, a nuestro pueblo, que vamos a hacer, y que vamos a producir, y por qué es tan importante, que tengamos un centro, como esto, en Venezuela. Gracias, gobernador, saludo, presidente, efectivamente, este centro de investigación, único de su tipo, tiene la función, de crear, productos farmacéuticos, de origen natural, basado, en conocimiento indígena, una vez, que se identifica una especie, que es responsable, de atacar una enfermedad, de contrarrestar los efectos, de una enfermedad, se elabora un extracto, tiene que elaborarse un extracto, como primer paso, de seis pasos, posteriores, para ello, invitamos a la profesora, Levia Muro, que es parte del equipo creador, de la facultad de farmacia, de la UCB, para que explique un poco, acerca de los extractos. Saludos, presidente, a usted, al equipo que le acompaña, saludo a la doctora Gabriela Jiménez, nos encontramos aquí, en el laboratorio, de extracción, en este laboratorio, se hacen la separación, de las muestras, y de las mezclas, de los compuestos, de los productos naturales, que una vez, son identificados, y pasados, por un proceso taxonómico, este laboratorio, cuenta con equipos, de alta tecnología, para brindarle seguridad, a la muestra, y seguridad, a los trabajadores, al equipo técnico, y científico, que trabaja, en el proceso de extracción, y de separación, tenemos unas campanas, de extracción, y equipos, y métodos, para la separación, luego de ese proceso, se pasa, el área de físico química, que se hace, la identificación física, y química, de los compuestos orgánicos. Muchas gracias, profesora, efectivamente, como lo dijo la profesora Lesbia, luego de este paso, vamos al laboratorio, de físico química, microbiología, y toxicología. Les presento, al doctor Carlos Ibarra, que es parte del equipo, de química medicinal del IBI, para que explique un poco, acerca de esto. Carlos. Saludos, presidente, una vez recibidas, las muestras, de los laboratorios, de extracto, y purificación, son analizadas, acá en el laboratorio, de físico químico, entre los ensayos, están los de pureza, contenido, de los principios activos, entre otros. Gracias, Carlos. Por último, luego de tener una fase positiva, de todo esto, se va, entonces, al laboratorio de envase, de formulación, en donde simplemente, se trata de tener, el producto terminado, para que luego, luego de cumplir, con las regulaciones, y todas las leyes, que todo esto lleva, pueda la población disfrutar, de este producto. Gobernador. Bueno, presidente, como usted puede ver, aquí estamos emocionados, porque esto pone a Amazonas, y pone a nuestro país, en otro nivel. Estamos haciendo las cosas, que soñamos, que pensamos junto a usted, que usted nos ha indicado, que las hiciéramos, en tiempo récord, hemos tenido, este edificio, esta sede, que además, de paquete, todo nuevo, de última generación, todos los equipos, que aquí se han instalado, y próximamente, tendremos, los primeros resultados, sacando, la marca Amazonas, de productos naturales, para que nuestro pueblo, entonces, pase, a poder disfrutar, de la medicina del futuro, que es la medicina natural. De verdad, que gracias por tanto, presidente, y gracias por regalarle, a Amazonas, a Venezuela, y al mundo, este centro de investigaciones. Adelante, presidente. Eso es un sueño, digo yo. de varias generaciones, como yo soy muy dado, a la medicina tradicional, a todo lo que sea natural, a mí me gusta el natural, jugo verde, que te duele tal cosa, ponte llantén, a mí me curaba, mi mamá con llantén, cuando uno se caía, se rompía la rodilla, llantén. Para que el niño, diga el llantén, póngale llantén. Y también, todo eso venía de las abuelas. ¿Y de quién venía, todo ese conocimiento? De los pueblos indígenas. Todo lo que hierba. Ahora, las ciencias, muy avanzadas, de otros países, no voy a nombrar países, vienen al Amazonas, y se llevan, los secretos. Los envasan, y solo tienen acceso, las élites multimillonarias del mundo, a la sustancia tal, a la sustancia tal, que la sacada de la raíz del árbol tal, y en el Amazonas está, tengo la convicción absoluta, tú lo sabes, en el Amazonas está, la cura, de muchas enfermedades, que no la han encontrado, con los químicos, de la industria farmacéutica famosa, que conocemos. Muchas veces, esa industria farmacéutica, lo que hace es hacer medicinas, para hacernos dependientes, de las medicinas. Para que dependamos, de la pastillita tal, toda la vida. Allí en el Amazonas, profesor se agarra, profesores, profesoras, investigadores, e investigadoras, científicos y científicas, en el Amazonas. Nuestro, está la fuente, de salud, para muchas, enfermedades, que encontraremos, la solución, el tratamiento, y en muchos casos, la sanación, la cura. Ustedes verán, ya dimos este paso, ya arrancamos, ya tenemos nuestro, Centro Científico, para la Medicina, aplicada, con los secretos, del Amazonas, y procedo, a designar, al profesor, investigador, y científico, venezolano, Jesús Alexander, Segarra Rodríguez, como presidente, del Centro Científico, del Amazonas. Tremendo presidente, ve, y de ahí, en esta tarde, linda, en esta noche, que llega, del diciembre, perdón, de las navidades, venezolanas, adelantadas, quiero, antes de dar el próximo pase, que ya tiene que ver, con el ámbito universitario, le voy a dar la palabra, porque, me está presentando, Ricardo, lo que es el cuadro, impresionante, de, el mapa, de educación universitaria, de Venezuela, se pierde de vista, su alcance, y su calidad, pero antes, quiero anunciar, que he aprobado, el financiamiento, para ser activado, de manera, inmediata, de, 200 nuevos proyectos, de investigación, e innovación científica, para llegar a un total, de 734, estos proyectos, los 200 nuevos, más, los 534, que aprobé, cuando vine, a supervisar, la construcción, de la universidad, de las ciencias, que vamos a inaugurar pronto, involucran, a más de, 7 mil, científicos, y científicas, de Venezuela, paso a paso, haciendo muchísimo, con, lo que tenemos, más de 7 mil, es una inversión, importante, más de 15 millones, de dólares, el equivalente, a más de 15 millones, de dólares, para, el apoyo, y, específicamente, hemos incorporado, también, en el rango, de las ciencias, 65 proyectos, en el área, de ciencias sociales, correspondientes, al programa, José Carlos, Marietti, del centro, de estudio, latinoamericano, Rómulo Gallego, el gran, Rómulo Gallego, que me dice, el profesor, Pedro Calzadilla, presidente, del centro, latinoamericano, Rómulo Gallego, el gran, Pedro Calzadilla, bueno, contento, presidente, este, este acontecimiento, esta fiesta, me imagino, que, como usted dice, le arden, a muchos, y a muchas, quienes diseñaron, la guerra económica, el bloqueo, lo hicieron pensando, que esto no existiría, y que a estas, a estas horas, de nuestra historia, estaríamos, devorándonos, entre nosotros, pero aquí estamos, de pie, alegres, y avanzando, en la nueva independencia, sí, tenemos, presidente, la dicha, de que, avanzamos en la misión, que usted nos ha, encomendado, de colocar al centro, de estudios latinoamericanos, del Caribe, de Rómulo Gallegos, como una, gran institución, destinada, a, a ampliar, el conocimiento, a investigar, en las ciencias sociales, en las humanidades, en las artes, un lugar de encuentro, para construir, un, una comprensión, del país, del mundo, de nuestra América, distinta, desde una perspectiva, de colonial, de una perspectiva, liberadora, convocamos, hace, apenas unos meses, a, a la comunidad, de las ciencias sociales, y las humanidades, del país, a un programa, de estímulo, a la investigación, y se presentaron, cerca de doscientos proyectos, de ellos, hemos dado prioridad, seguiendo sus indicaciones, a aquellos que, enfatizan, y centran su atención, en América Latina, y el Caribe, en temas diversos, en la filosofía, el pensamiento, en las artes, en la comunicación, la historia, la sociología, la antropología, de nuestra América, y del Caribe, también de Rómulo Gallego, de su historia, de su legado, de su patrimonio, así que, estamos muy contentos, eso combinado, con el, inicia, por primera vez, el posgrado, en estudios, nuestro americano, doctorado, y maestría, lo hemos aprobado, recientemente, parte de este plan, de relanzamiento, de nuestra institución, y con el apoyo, del Ministerio de Educación Universitaria, en Alianza Estrecha, estamos entonces, dando un paso adelante, presidente, estamos muy contentos, y muy optimistas, con esta, y una buena noticia, para las ciencias sociales, que también es parte, de esta, de esta gran visión. El entramado científico, correcto, bueno, adelante, también quiero anunciar, fíjense ustedes, este año, activamos, 1300 becas, de posgrado, y fortalecimiento académico, las áreas, las áreas priorizadas, fueron ciencias de la salud, cáncer, enfermedades genéticas, las áreas agroalimentarias, la papa, las ciencias básicas, la nanotecnología, todo lo que tiene que ver, con el ambiente, emergencia climática, miren el, el huracán este, Milton, son unos monstruos, dicen, que todo el calentamiento, de, el atlántico, el mar caribe, ha acrecentado, el tamaño, y la fuerza, letal, de los huracanes, y, ha golpeado duramente, a nuestros hermanos mexicanos, y, ahora va a golpear, al estado, de la florida, verdaderamente, terrorífico, nosotros, nosotros desde aquí, le transmitimos, toda nuestra solidaridad, al pueblo, de los Estados Unidos, y en especial, al pueblo, del estado de la florida, hay muchos venezolanos, y venezolanas allá, y bueno, que atiendan, los llamados, para, desalojar, todo ese territorio, fíjense, cómo dañó Carolina del Norte, el huracá Helen, y así vemos, en el mundo, los fenómenos, sin ser catastrofista, pero, de verdad, la ciencia, lo señaló, desde los años 80, Fidel Castro, lo dijo, en el 92, como profeta, y los poderosos del mundo, no quisieron hacer nada, ahora, pareciera, que los poderosos del mundo, tipo Elon Musk, se están preparando, para tener cohetes, que los lleven, y los salven, en Marte, en la luna, pero toda esa capacidad, de conocimiento, y todo ese dinero, lo gastan, pensando, que se pueden ir, y salvar ellos, pero, toda esa fuerza, deberíamos utilizarla, para, revertir, la emergencia climática, que estamos viviendo, mientras tanto, nosotros siempre, preparémonos, para mitigar, al máximo, todos esos, fenómenos, que nosotros, también los vivimos, con lluvias extremas, con sequías extremas, y, otros comportamientos, así que, 1300 becas, que, han tenido su impacto, en la ingeniería, la arquitectura, tema, de la transformación digital, la ciberseguridad, petróleo, petroquímica, energías renovables, ciencias del mar, etcétera, y, ahora, en octubre, tenemos la platica, afortunadamente, para, llamar, a una segunda convocatoria, del programa, de becas nacionales, de posgrado, y fortalecimiento académico, para, cinco mil becas, pasamos, de mil trescientas, a cinco mil, nuevas becas, y, ya se encargará, compañera, Gabriela, el ministerio, bueno, de implementar, todos los mecanismos, de articulación, y comunicación, ahora, nos vamos, para las universidades, tenemos un pase, con buenas noticias, en la vela de coro, pero, Ricardo, también nos trae, buena noticia, adelante Ricardo. Gracias presidente, bueno, las noticias, y buenas noticias, presidente, las trae usted, porque, cada estudiante de pregrado, es una buena noticia, cada estudiante de posgrado, es una buena noticia, y, esto es importante, recordarlo presidente, porque, esta cartografía universitaria, usted nos había pedido un mapa, que nos permite ubicar, las capacidades, que tiene el sector universitario, para tributar, a los dieciocho motores, son ciento setenta y tres instituciones, de educación universitaria, las universidades no experimentales, como se conocen, comúnmente universidades autónomas, universidades politécnicas territoriales, universidades de gestión privada, universidades especializadas, que tributan a cada una, de las capacidades, que hoy tiene el país, y además se concatena, con las buenas noticias, que esta semana veníamos, leyendo el presidente, presidente, el Cuacarelli Simons, es un ranking universitario, que refleja las capacidades, y la calidad universitaria, que es un objetivo, que usted ha colocado, hoy cinco universidades, universidades, venezolanas, están posicionadas, y mejoran su posición en el ranking, cuatro de ellas, usted ha hecho una inversión significativa, el gobierno bolivariano, no solamente, en inversión en plantas físicas, recuperación de laboratorios, centros de investigación, sino además, un acompañamiento, en investigación científica, de fortalecer la calidad académica, de las universidades, y se comienza a reflejar, y no tenemos ningún miedo, ningún complejo, porque nuestras universidades, empiezan a competir, como universidades, como el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, o como la Universidad Hermana, la Universidad de Chenzén, o la Universidad de Shanghai, y eso demuestra, que nos pone a soñar, cuando vemos a estos muchachos, del semillero científico, en un horizonte promisor, y que se está, aterrizando en lo concreto, de una política, de inversión social, pero pensando, en la recuperación, y el reimpulso, de la calidad académica universitaria, pero nada más, presidente, buenas noticias, como la inversión, que hoy se refleja, por ejemplo, en materia de matrícula universitaria, hoy vamos, al estado de Falcón, y solamente, por ejemplo, de un estado, tenemos, una matrícula, de 31 mil personas, estudiando estudios, de cuarto nivel, y Venezuela, sigue ampliando, las capacidades, como lo estamos haciendo, en ciencias sociales, presidente, siguiendo sus instrucciones, acabamos de aprobar, el doctorado, en estudios extroamericanos, la especialización, en estudios extroamericanos, y una noticia, presidente, que como se lo comentaba, cuando le enviamos este reporte, este país está creando, la ingeniería biomédica, es un programa, especialísimo, presidente, que está austerizado, que permite tributar, en lo concreto, a las capacidades, que tiene nuestro país, en ser innovador, en capacidades científicas, de lo que llamamos, la ciencia aplicada, de tal manera, presidente, que esta semana, es una buena noticia, porque nos permite, no solamente pensar, en el presente, lo que hoy tiene nuestra universidad, la universidad venezolana, donde el 70%, de las capacidades, son de inversión pública, universidad pública, gratuita, y además de calidad, que nos recuentan, con el sueño de Bolívar, y de Vargas, que se suscribieron, en el año 1827, en la firma del Estatuto Republicano, una hermana del presidente, que quiero darle, vámonos directo, a la vela de coro, porque si de buenas noticias, se trata, allá estamos entregando, de paquete, el complejo docente, José Rafael Bastida, de la Universidad Nacional Experimental, Francisco de Miranda, allá está la rectora, profesora, Joe Grayding, Cerero, adelante, Joe Grayding, Saludos, presidente, un abrazo, desde la Universidad Nacional Experimental, Francisco de Miranda, de Falcón, de nuestra tierra, Caquetía, aquí estamos, con emoción, con alegría, con mucho agradecimiento, presidente, acompañados, de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, de nuestras autoridades universitarias, acompañados, de nuestro gobernador, del estado Falcón, Víctor Clar, de nuestra jefa, de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, y bueno, justamente estamos acá, desde el complejo académico, José Rodolfo Bastidas, un complejo académico, que justamente, presidente, en el año de 1981, fue construida esta sede, justamente está cumpliendo, en este año, 43 años de formación, con calidad, con esmero, con compromiso, de profesionales, en áreas tan importantes, para el país, como lo es, ingeniería en agronomía, y ciencias veterinarias, pero que nos seguimos renovando, presidente, y que justamente, estamos ahora, por comenzar, el programa de TCU, en tecnologías, de reproducción, para pequeños rumiantes, pero además, también, próximamente, a anunciar ya, lo que sería, la ingeniería pesquera, desde estas instalaciones, y qué mejor manera, de celebrarlo, presidente, que precisamente, recibiendo, en su nombre, de su parte, unas instalaciones, completamente, rehabilitadas, que no habían sido, mejoradas, ni atendidas, desde su creación, y que justamente, hoy, celebramos, sus 43 aniversarios, con, 16 aulas, rehabilitadas, con acometidas, eléctricas, laboratorios, 16 laboratorios, de diferentes áreas, que vienen, a fortalecer, estas áreas académicas, tan importantes, no sólo, para la formación, académica, de profesionales, en estas áreas, sino también, presidente, con el compromiso, de seguir aportando, desde la ciencia, y la tecnología, esto que estamos, nosotros, recibiendo hoy, viene a impactar, a más de 1300 estudiantes, y es una matrícula, que se ha venido incrementando, por supuesto, lo valoramos, y lo agradecemos, como universidad, porque es la segunda, sede, presidente, que usted nos regala, completamente rehabilitada, en este año, justamente, a principios de año, estábamos entregando, gracias al apoyo, de nuestra ministra, Gabriela Jiménez, y al gobernador, Víctor Clar, justamente, la sede de biomédica, de biomedicina, como usted la llama, de aquí de coro, y hoy estamos ya entregando, nosotros, perdón, recibiendo, la segunda sede, completamente rehabilitada, de verdad, que no tenemos más, que agradecerle, de reiterarles, nuestro agradecimiento, desde el corazón, y comprometernos, con usted, para seguir trabajando, en el país, que nos merecemos, y que tenemos el potencial, sin duda alguna, para lograrlo, fíjese, justamente, de esos proyectos, que mencionaban, nosotros, en este complejo, en particular, tenemos ya dos proyectos, aprobados, que vienen a fortalecer, no solo la actividad académica, sino que permitirá, brindarle servicios, de calidad, a nuestros pequeños productores, medianos productores, y a todo el que lo necesita, en el área agroalimentaria, y ya estamos trabajando, con nuestra, con nuestro Ministerio, de Ciencia y Tecnología, para también, entrar en esta convocatoria, de proyectos, que está abierta actualmente, para poder también, seguir beneficiando, a nuestros investigadores, a nuestros científicos, a nuestros profesores, y por supuesto, a nuestra casa de estudio, queremos aprovechar acá, sí, queremos aprovechar acá, la oportunidad, con su permiso presidente, de darle el derecho de palabra, a la estudiante, Alimar Marquina, que bueno, en nombre de los estudiantes, quiere expresar también, sus palabras de agradecimiento, hacia su persona. Buenas tardes, presidente, de verdad, de parte de todos los estudiantes, de la comunidad estudiantil, queremos darle, las gracias, honestamente, por todo el trabajo, y el cambio, que vemos actualmente, de nuestra casa de estudio. Quiero recalcar, este presidente, que no solamente, son los beneficiados, estudiantes de acá, de Falcón, también tenemos, como mi ejemplo, de Barinas, del estado Táchira, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, incluso Amazonas, y de muchas partes del país. Bueno, y nada más, agradecer también, a la jefa de misiones, la señora Jacqueline, al gobernador Víctor Clark, la rectora, este, Yugreidi, y bueno, toda su parte de equipo, y especialmente a usted, presidente. Allá estaba Víctor Clark, el gobernador, joven gobernador, universitario, también, estaba la compañera Jacqueline Farías, de la misión, Venezuela Bella, que ha entrado, a recuperar, todas las universidades, todo este mapa, que es grande, son 170 instituciones universitarios, 173 instituciones universitarias, 5 las conocidas universidades nacionales, UCB, UDO, UC, ULA, y LUS, 38 universidades experimentales, 25 universidades politécnicas territoriales, y estamos hablando de calidad, y diversificación, en la formación, fíjense que esta universidad, Francisco de Miranda, es experimental, y un núcleo da, biomedicina, tan necesaria, para el desarrollo de la salud, hoy por hoy, la biomedicina, es la carrera, que crean los equipos médicos, de avanzada, y que los repara, llegó un momento, que con el bloqueo, y las sanciones, nos quedamos sin repuesto, sin nada, y empezaron a pararse, todos los equipos, todos, todos los equipos, hasta que vinieron nuestros muchachos, graduados en la Universidad Francisco de Miranda, en coro, pin, pum, pa, fueron reparando equipos, y ya estamos creando nuevos equipos, por ejemplo, 26 universidades privadas, 24 institutos universitarios, 11 colegios universitarios, 37 institutos de tecnología, dos institutos eclesiásticos, cinco institutos especializados, 173 instituciones, de rango universitario, de acuerdo a la ley de universidades, y a la ley de orgánica, de educación, el 70%, Gabriela, Ricardo, el 70% de la educación universitaria, en el país, es pública, el 84% de la universidad, de escuelas y liceos, es público, quiere decir que el espacio público, ganó espacio, valga la expresión, y debe ganar ahora calidad, ahora tenemos que ir a la revolución de la calidad, de los contenidos, de los valores, de la pedagogía, de la metodología, una revolución cualitativa, en la educación venezolana, y eso solo se puede hacer, con, los profesores, las profesoras, los estudiantes, involucrando a toda la comunidad, educativa, y involucrando a nuestro pueblo, quiero también, bueno, firmar un punto de cuenta, que me tenían aquí, porque, ya para terminar, esta jornada bonita, de la gran misión, Humberto Fernández Morán, la gran misión, de la ciencia y tecnología, bueno, voy a proceder, afirmar, la creación, de otro centro, científico del país, este vinculado, al desarrollo, de un producto, tradicional, que va tomando, cada vez más peso, se trata del centro, nacional, de investigación, desarrollo, e innovación, del cacao, venezolano, CENIDIP, y procedo, a designar, a la profesora, Carmen Yaritza, Camejo Aponte, como presidenta, del CENIDIP, cacao, cacao, para la vida, y para la felicidad, bonita, bonita jornada, aquí desde estas montañas, de Miranda, los altos de Miranda, aquí estamos, felices, se puso fría, la tarde, se puso fría, la noche, pero hemos sido felices, porque estamos creando, las bases, verdaderas y profundas, de una Venezuela nueva, de una Venezuela distinta, de una Venezuela que será, el asombro, del mundo, entero, se lo digo cuando me reúno, con visitantes extranjeros, no digan que no se los dije, pero Venezuela, tomó el camino, y va a ser el asombro, del mundo entero, por su desarrollo, por su prosperidad, y por su grandeza, muchas gracias, vamos a despedirnos, con música, de Parranda, que viva la navidad, yo tengo, mi caballito, mi caballito, frenado, corre para adelante, y para atrás, ya tengo, rebalo, yo tengo, mi caballito, mi caballito, renao, corre para adelante, y para atrás, también corre para los lados, rean, caballo, rean, rean, caballo, rean, caballo, rean, caballo, rean, 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 caballo, rean, caballo, Yo tengo mi caballito, mi caballito guerrero, corre y corre sin parar, de ver y siempre entretene. Yo tengo mi caballito, mi caballito guerrero, corre y corre sin parar, de ver y siempre entretene. Me explica Nicolás Maduro Moros, para mostrar los avances de materia científica en el territorio nacional se establece una nueva meta para formar a 450 mil niños y jóvenes en el territorio nacional. Así es, pedimos este contacto de último minuto.